¡Hola a todos! Hoy prepararé esta hermosa, brillante y centelleante arcilla para manualidades. Vamos a hacer un atuendo para la princesa Ariel. Yo también me preparé para el video de hoy. Y te ves muy guapo, Sam. ¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es! Es una plantilla para la corona de nuestra princesa. Veamos si expandí el círculo de arcilla lo suficientemente grande para eso. ¡Ah, cabe perfecto! Ahora necesitamos cortarlo cuidadosamente a lo largo del contorno. Ya no necesitamos esto. Me pregunto qué está haciendo Sammy ahí. ¡Oh! Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. ¡Ah, necesito recoger ese cofre! ¿Dónde está mi bolsa? ¿Qué es esto? ¡Ah, es brillantina! Justo lo que necesitamos. ¿Qué? ¡Ya se la robaron! ¡Pero me alejé solo por un segundo! ¡Qué brillosa! Es perfecta para nuestra corona. Oigan amigos, no olviden darle like a este video. Especialmente si aman el color rosa tanto como nosotros. Bien, ¿qué cristales debemos elegir? ¿Tal vez estos? ¡Sí, se ven increíbles! Pero aquí necesitamos destellos de un color diferente. ¡Ups! Es todo lo que tenía. ¿Qué debería hacer ahora? ¡Qué peine tan bonito! ¡Hay que cepillar todos esos enredos! ¿Qué? Sammy, ¿tendrás por casualidad más cristales o gemas? ¡Un momento! ¿Estos te sirven? ¡Sí, muchas gracias! Ah, ¿y qué es esto? ¡Eh! ¡No lo dejaría por nada del mundo! ¿Y qué tal si te diera esta cosa brillante? ¡Wow! ¡Toma lo que quieras! ¡Solo dame ese encantador espejo! Trato hecho. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? ¡Ah, sí! Aquí viene la joya de la colección de Sam. Justo en el medio. Hmm, este cristal me recuerda a algo. ¡Ah, claro! Tengo justo lo que necesitamos. ¡Increíble! Su, vamos a intercambiar de nuevo. Tengo un montón de perlas aquí. Lo siento, Sammy, pero no creo tener nada que darte a cambio. ¡Wow! Toda esa belleza vale la pena. Bueno, tómalas. ¿En serio? ¡Eres muy amable! Entonces agreguemos más cristales a nuestra corona. Tengo algo especial para animar todo ese rosa. ¡Miren cómo brilla, amigos! ¿No es simplemente mágico? Y a continuación nos ocuparemos de los zapatos. Este es el tamaño perfecto para Ariel. ¿O tal vez puedo convertirme en un zapato? ¡Me gusta estar aquí! Oye, sal de ahí. No voy a hacer un zapato con un slime. ¿Por qué no? ¡Déjame volver! Yo puedo hacer un zapato nacido para eso. No, Sammy, ya tengo esta brillante arcilla rosa. De esta manera, los zapatos de Ariel combinarán con su corona. Primero necesitamos llenar una mitad del molde así. Ahora, preparemos la arcilla para la segunda parte. ¡Wash! Y va directamente aquí, llenando nuestro molde. ¡Espera! ¡No empieces sin mí! ¡Toma esto, tu arcilla! Solo unamos las dos partes. Eh, Sammy, ¿qué estás haciendo? Lo siento, los pensamientos de convertirme en un zapato no me abandonan. ¡Me voy! Está bien. ¿Dónde estábamos? ¡Ah, claro! Lo juntamos todo. Necesitamos apretarlo más para que el zapato no se desarme. También agreguemos más arcilla para llenarlo todo. Ahora necesitamos tener cuidado de no romper nada. ¡Y voilà! ¡Wow! ¡Es tan hermoso! No me importaría tener uno para mí. Pero quiero hacerlo aún más hermoso. El brillo hace que todo se vea mejor. Y los zapatos no son la excepción. ¡Oye, yo también quiero hacer eso! ¿Eh? ¿Quién más está aquí trabajando con brillantina? ¡Defiéndete! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Bien, bien, Sammy. Tú ganas. Vamos a terminar esto juntos. ¡Wow! ¡Se ve absolutamente increíble! Asegúrate de agregar diamantes de imitación que combinen con la decoración de la corona. Ahora necesitamos algo que haga que estos zapatos se destaquen de todos los demás. No, no hay nada por aquí. ¿Tal vez Sam tenga algo? Moños. Sí, creo que eso podría funcionar. Este color definitivamente no es el correcto. Se ve demasiado sencillo. ¿Qué tal este? No, no me gusta. ¡Ay, no! ¡Estoy ciego! ¡Asu, ayúdame! Tranquilo, Sammy. Es solo un moño. Como el que tienes en la cabeza que es extremadamente hermoso. ¡Wow! Esto es exactamente lo que estábamos buscando. Ahora podemos decir con certeza que este zapato pertenece a la princesa. Finalmente podemos ponernos a trabajar en el vestido. Y también lo haremos de arcilla. En un vestido como este incluso yo estoy listo para un baile. No, para una coronación. Espera hasta que lo termine y estarás absolutamente encantado. Bueno, ya no necesitamos nada de esto. Ahora tomemos arcilla de un color diferente. Este en particular llamó mucho mi atención. La usaremos para hacer el corsé y la sobrefalda. Intentaré ajustar ambas plantillas en una sola pieza. Así. ¡Oye, es mi turno de cortar! Con cuidado. Así, ya casi. ¡Todo listo! ¡Buen trabajo, Sammy! Vamos a ver si todo cabe aquí. ¡Perfecto! Ahora el último patrón y podemos pasar al segundo paso. ¡Pintar! ¿Dónde están nuestras chispas? ¡Ah! ¡Se acabaron! ¡No temas, Lady Sue! ¡Tengo todo bajo control! ¡Rayo de ternura de unicornio! ¡Adelante! ¡Guau! ¡Gracias, unicornio! Y gracias a usted, Sir Samuel. Para estas partes necesitamos un tono diferente de brillo. ¡Ya me encargué de esto también! ¡Ay, solo miren qué hermoso es este color! ¡Se verá increíble con el brillo que usamos antes! Recuerdo que Ariel tenía un volante en su vestido, de eso estoy segura. Y en este lado también, por supuesto. Paso número tres. Cuantos más brillantes y cristales, mejor. También podemos usarlos alrededor de los bordes. Creo que sería genial colocar diamantes de imitación a lo largo del contorno de la sobrefalda. ¡Ay, tengo tantas ideas más para decoración! Es bueno que Sam nos haya dado su cofre del tesoro. Estos se verán geniales en las mangas. También voy a agregar algunos pequeños. ¡Ay, no se ven increíbles! ¡Ay, decorar un vestido real no es tan fácil como parece! ¡Déjame ayudarte! Tengo justo los diamantes de imitación que tienes en mente. ¡Guau! ¡Funcionó desde el primer intento! ¡Soy un genio! Gracias, Sammy. Acabo de tener tiempo para relajarme y estoy lista para seguir adelante. Aquí las perlas formarán algo parecido a un collar. Agregaremos más piedras brillantes a la sobrefalda, para que brille. Ahora, ¡wash! ¡Vualá! ¡Qué belleza un vestido digno de una verdadera princesa! ¡Es tan bonito! ¡Déjame probármelo, por favor! ¡Tenerte! ¡Wow! ¡Todo esto es para mí! ¡Gracias, chicos! ¡De nada, Ariel! ¡Amar tu atuendo fue muy divertido! ¡Y nos gusta que te guste a ti también! Bien. Amigos, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en los próximos videos. ¡Adiós! Ay, no puedo creer que es mi primer día en la escuela y esta es la mochila con la que me presento. ¡Bipip! ¡Abran paso! ¡Ay, no! ¡Mira lo que le hice a tu bolso! ¡Lo siento! Está bien. Fue mi amigo bestia. Intentó usar mi mochila y, bueno, esto sucedió. ¿Así que tú eres nueva? Bueno, este es tu día de suerte. ¡Ven! ¿Y las clases? ¡Eh! ¡Las clases pueden esperar! ¡Esta es una emergencia de moda! Eh, Sam, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No deberías estar en la escuela? ¡Ah! Esto es más importante. Tenemos que ayudar a una princesa. ¡Hola! ¡Ah! ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Pero vas a ir a la escuela una vez que hayamos terminado, ¿eh? Será mejor que comencemos. Tenemos mucho trabajo. ¡Ay, trabajo! ¡Esto es como la escuela! Sé que no lo dices en serio. Como sea. Esto es más divertido. Al menos no te deja tarea. ¡Ah! ¡Tarea! ¡Eso me recuerda! ¡Ahora vuelvo! Alguien se le olvidó su tarea, ¿eh? Esto ayudará a mantener seguros los útiles escolares de Bella. Me pregunto cómo está Sam. No tengo idea de lo que significa todo esto. ¿Teorema de Pitágoras? ¿Qué? ¡Todo esto me suena a griego! ¿Sabes que la tarea era para la clase de inglés, verdad? ¿Qué? ¡Ay, voy a reprobar! ¡Ay, no te rindas, Sammy! ¡Yo creo en ti! Puedes hacer cualquier cosa si realmente lo quieres. ¡Tienes razón, Sue! ¡Voy a ponerme a estudiar ahora! ¡Esa es la actitud! ¡Bien hecho, Sammy! ¡No, ese es mi unicornio! ¡Al menos él se está divirtiendo! ¡Es tan tierno cuando está durmiendo! Vamos a darle un poco de estilo a esta mochila. Después de todo, es para la realeza. Sam está siendo muy amable. Tal vez yo deba ayudarlo también. Así es más como debería ser. ¡Glamorosa! ¡Justo como Bella! ¡Ay, me encantaría tener una mochila como esta! Bueno, tal vez sí solo fuera un poco más grande. ¡Eso es todo! ¡Sam se sorprenderá! ¡Mi tarea! ¡Ay, la completé mientras dormía! Oye, Bella, posa, por favor. ¿Qué tal esta? ¡Ay, odio que me tomen fotos! ¡Eres muy buena! Solo necesito imprimirla ahora. Tu mochila debería estar personalizada. Así. ¡Esto es increíble, Sue! ¡Mira esto! ¡Ah, ya despertaste! ¿Disfrutaste tu sueño reparador? ¡Por favor, Sue! ¡No necesito reparar nada! ¡Soy bello naturalmente! ¡Y además, mira! ¡Guau! ¡Eso es realmente impresionante! ¡Nunca supe que eso era posible! ¡Ni le digas que fui yo! ¡Mira, Bella! Creo que te verás muy bien cargando esto. ¡Oigan! ¿En dónde están todos? ¡Ah, sí, querida! ¡Maravilloso y fabuloso! Pero necesitamos más accesorios. ¡Eso es exactamente lo que estaba pensando! ¡Y usted, señor, puede ayudar esta vez! Probablemente Bella necesitará un estuche para lápices, así que eso es lo que le daremos. Pero, ¿dónde está la cremallera? Sé que estaba por aquí en algún lugar. ¿Qué dijiste, Sam? Dije. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Vamos a hacer el estuche de lápices de Bella y sigamos con el tema del brillo. ¡Ja, ja! ¡Justo lo que pensaba! ¡Guau! ¡Me veo increíble! Eh, Sam, ¿y ahora qué llevas puesto? ¡No sé qué estaba pasando, Sue! ¡Pero me encanta! ¿Qué? ¿De dónde viene esa música? Bella, ¿sabes qué hora es? ¡Vamos a bailar! ¡Uh! ¡Qué divertido! Supongo que terminaré el estuche de lápices yo sola. ¡Nos están divirtiendo mucho! ¡Uh! Eh, chicos, hola. ¿No quieren echar un vistazo? ¡Chac, chac, chac! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Oh, muy bien! ¡Buen trabajo, Sue! Sí, es perfecto. Muchas gracias. Bella necesitará un cuaderno para la escuela, así que hagámosle uno. No tiene papel. ¿Alguna vez has ido a la escuela? ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes! Tengo algunos justo aquí. Necesitamos doblarlos así primero. ¡Dicho y hecho! ¡Puedes contar conmigo! ¡Ay, finalmente! ¡Me alegra que estés aquí para ayudar! ¡Muy bien! ¡Estoy lista para el resto del papel, Sam! ¡Sami! ¡Ups! ¡No estoy segura de cómo ocurrió Sue, pero se ve bonito! ¡Ja, ja! ¡Muy bonito! Puedes darle uno a Bella, por ejemplo. Estoy segura de que le encantaría. Necesitamos asegurarnos de que las notas de Bella estén seguras. No queremos que nadie copie su trabajo. ¡Eh! ¡No es lo que parece! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! Sam, ¿sabes que hacer trampa es malo? Pero obtiene resultados, Sue. ¿Por qué trabajar duro cuando puedes trabajar de manera inteligente? ¡Ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡Haré como que no escuché eso! Necesitamos agregar los toques finales al cuaderno. ¡Y voilà! Permíteme, este cuaderno es perfecto para una princesa. Realmente lo es, a mi buen trabajo. ¡Wow! Esto es perfecto para mi tarea escolar, pero no tengo nada con que escribir. ¡Ah, no te preocupes! También podemos arreglarlo. Hagamos algunos lápices para Bella, pero tendrán que ser extra especiales. ¡Ah, tengo una gran idea! ¡Y es muy fácil! ¡Esto se ve divertido! ¡Yo quiero ayudar! No hay forma de que Bella pueda escribir con esto. ¡Aún! Más vale que lo haga súper pegajoso. La parte divertida está por venir. ¡Woooh! ¡Las cosas se salieron de control, Sue! ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¡Aaah! ¡Sólo dame un momento! ¡Ay, no! ¡Aaah! Esto hará que brille como una estrella. ¿Vas a estar bien, Sam? Nunca he estado mejor, Sue. Solo estoy trabajando por aquí. También te hice un portalápices. Creo que te gustará. Y aquí están tus lápices. Ahora puedes hacer todo tu trabajo. Escribiré una historia mágica. Se llamará La Bella y el Slime. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Acaso seré yo la Bella? Bella tiene muchos útiles. Pero se supone que la escuela debe ser divertida. Así que vamos a hacerle un bolso de diseñador. Lo diseñaré, Sue. Siempre he querido ser parte de las casas de moda francesa. Adelante, Sam. Tal vez tú serás el próximo gran éxito. ¡Ay, ya me encantaría ver lo que vas a crear! Esto hará más fácil para Bella obtener todo lo esencial. Como su maquillaje. ¡No! ¡No! ¡Esto no servirá! ¡Necesita ser perfecto! No seas demasiado duro contigo mismo. Estoy segura de que lo que se te ocurra será increíble. ¡Coser y tirar! ¡Coser y tirar! ¡Ay, desearía saber cómo coser! Estoy segura de que puedes hacerlo. Esta podría ser mi mejor creación hasta ahora. El bolso está listo. ¿Qué tal tu diseño, Sammy? Es lindo, ¿verdad? Es perfecto para la princesa del campus. ¡Guau! Nunca supe que tenías tanto talento. ¿Hay algo que no puedas hacer? No tengo ningún superpoder, pero estoy trabajando en ello. Vamos a necesitar darle a Bella algo de tecnología. Así que hagámosle un nuevo celular. También deberíamos hacer una funda. Siempre dejo caer mi teléfono y el de Roger y el tuyo. ¡Oye! Pero es una gran idea. Nunca se puede ser demasiado precavido, ¿verdad? Y es importante que tenga una cámara. Bella querrá subir su vida escolar en sus redes sociales. A veces, un slime necesita un premio. Puedo usar esto. ¡Se ve genial! Bella puede llamar a casa en cualquier momento. ¿Puedo pedir eso prestado? ¡Ups! Estoy contenta de que hayamos resuelto el caso. Fue el destino, Sam. De hecho, tengo otra idea. ¡Toma, Bella! ¡Guau! ¡Puedo llamar a Bestia! ¡Ay, lo extraño tanto! ¡Ay, es tan bueno verte! ¡Ay, yo también quiero verlo! ¡Ay, ya veo por qué se llaman Bestia! ¡Sammy, sea amable! Lo siento. Es solo que nunca había visto a una Bestia antes. ¡Mucho gusto, señor! Debo irme. ¡Adiós! Así está mejor. Sam, ¿puedes darle estos auriculares a Bella, por favor? ¿Qué dijiste, Sue? ¡No puedo irte! No importa. Ya los tengo. Creo que es todo. Bella está lista para la escuela. ¡Guau! ¡No puedo creer que todo lo que Sam y su hicieron por mí esté tan lindo! ¡Ay, me siento bienvenida en mi nueva escuela! ¡Bella! ¡Bella! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Ah, hola, Sammy! Esperaba tropezarme contigo. Mis días con tropiezos terminaron. He estado practicando mis habilidades en la patineta. No, me refiero a que muchas gracias. Tengo algo para ti. Bestia, justo me la acaba de mandar. ¡Guau! Esto es muy amable. Gracias. A Sue le encantará. Oye, ¿quieres ir a almorzar? Me parece bien. ¡Vamos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡La fiesta está arruinada! ¡Ay, pero qué desastre! ¡Ay, eso está muy mal! ¡Es malo! ¡Nunca imaginé que se saldría de control! ¡Ah, Sam! ¿Qué hiciste? Pues en mi casa las peleas de comida son una tradición. Pensé que todos hacían eso. ¡Ah, mira mi vestido! ¡No puedo usar esto! ¡Ah, qué hago! ¡Ay, no! No te preocupes. Lo arreglaré por ti. ¡Auch! ¡Ay! ¡Ahí te haré! ¡Auch! ¡Un vestido nuevo! ¡Lo prometo! ¡Auch! Espera, espera. ¿Era un banquete real y tú empezaste una guerra de comida? ¿En serio, Sam? ¡Ah, bueno! ¡La ocasión se apoderó de mí! ¡Ya no me acuerdo muy bien! ¡Todo es borroso! Sí. Y ahora tenemos que hacer un vestido nuevo para Elsa. ¡Ay, bueno! Hablando de ella, ¿dónde está exactamente? ¡Está en la ducha, lavándose las botanas del pelo! ¡Ay, pobre! Bueno, supongo que no tenemos otra opción más que hacerle un nuevo atuendo. Y creo que deberíamos comenzar con una corona. ¡Ajá! Y la última pieza. Ahora vamos a quitar el patrón. ¡Aquí vamos! ¡Ups! ¡Gracias por ayudarme, Sue! Realmente necesito compensarlo con Elsa. No hay problema. Hagamos brillar esa corona. Necesita algunas joyas. Después de todo, ella es la reina. Pero, ¿dónde están? Yo soy intocable como joya de oro. ¡Auch! Estas son para la corona, ¿recuerdas? Aunque creo que te quedan bien, ¿eh? Nadie me compra joyería nunca. A veces a un slime le gusta que lo consientan. ¡Ay, no necesitas diamantes caros! ¡Ya eres precioso, Sam! Bueno, de hecho, sí que lo soy. Además de muy guapo y súper inteligente. Esa es la actitud. ¿Qué te parece este copo de nieve? Creo que se ve bien justo aquí. ¡Ay, que tiemblen mis quesos! ¡Lo siento, Sue! Estoy un poco ocupado en este momento. Estoy a punto de encontrar el premio mayor. No importa. Te dejaré terminar tu búsqueda del tesoro. ¡Ay, lo logré, Sue! ¡Encontré el antiguo corazón del dorado! ¡Guau! ¡Eso es simplemente perfecto! ¡Pop! ¡Oh, fabuloso! ¡Oye, ese era mi tesoro! ¿Sabes qué? Creo que Elsa se lo merece más. Y por eso eres un buen amigo. ¡Guau, Sue! ¡Esto se ve increíble! La corona está terminada. ¿Y ahora qué? Probablemente deberíamos hacer un nuevo par de zapatos para Elsa. ¿A dónde se fue ahora? ¿Sabe que tenemos mucho trabajo por hacer? Lo siento, Sue. Estaba viendo videos de fabricación de zapatos. Esos zapateros trabajan tan duro. ¿Qué? ¿Pero por qué hiciste eso? Estamos usando arcilla, ¿recuerdas? ¿Quieres decir que mis seis horas de tutoriales de zapatos por nada? ¡Ah, bueno! Nunca se sabe. Puede que te sea útil algún día, Sam. ¡Eh! Supongo. Es bueno tener un pasatiempo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Entonces, comencemos. No podemos hacer esperar a Elsa, ¿sabes? ¡Me encanta esta arcilla! ¡Se ve increíble! ¡Sólo mírenla! Y hará algunos zapatos súper elegantes. Y así es como se hace un lado del zapato. Y ahora para el otro. ¿Dónde está la otra bola de arcilla? ¡Punches, punches, punche! ¡Woohoo! ¡Esto está muy bien! ¡Ay, Sam! ¿Qué estabas haciendo? Necesitamos esta arcilla para la manualidad. ¡Esta no es la mesa de manualidades, Sue! ¡Es la fiesta! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! Tienes algunos movimientos bastante impresionantes, Sam. Pero esto es realmente importante. Necesitamos terminar aquí y puedes bailar más tarde. ¡Muy bien! Y esto es lo que tenemos. Realmente amo el resultado. Necesito ponerlos juntos así. ¡Ah! ¡Permíteme darles una forma perfecta! ¡Papapapapá! ¡Sí! ¡Ay, gracias por tu ayuda! Veamos qué tenemos aquí. Tenemos que sacarlo con mucho cuidado. Ajá. Aquí vamos. ¡Oh, wow! ¡Esto es increíble! ¡Oh, pero eso no es todo! ¡Vamos a darle más color! ¡Oh, gran idea, Sammy! ¡Vamos a hacerlo! ¡Míralo! Tan elegante como un cisne Aunque agregaremos también algunos brillantes de imitación Creo que también podemos usar esto Espera, los zapatos también podrían tener un moño Aquí tiene su... ¡Sí! ¡Wow! Eres todo un fashionista, Sam Debe de tener un copo de nieve Digo, Elsa esperaría algo diferente ¡Wow! ¿Hacen tenis de este tipo? ¡Uy! ¡Me encantaría tener un par! ¡Ah! ¡Otra manualidad exitosa, Sue! ¡Ah! ¡Vaya día! ¡Ah! ¡Pero aún no hemos terminado, Sammy! Todavía nos queda por hacer el vestido ¡Ah! ¡Ay! ¡El vestido! ¿Cómo pude olvidarlo? Estaba pensando que esto le quedaría bien a Elsa Y el zapato parece ser justo el correcto Pero... Eso está hecho de papel No creo que sea cómodo Este no es el vestido real. Es solo para darnos una idea. Y ahora trabajaremos con esta arcilla. Se ve perfecta, ¿no creen? Sammy, oye, ¿qué estás haciendo ahí afuera? Estoy trabajando en algo para el vestido, Sue. Esta será mi mayor creación. Aquí tienes. Creo que te sorprenderá gratamente. Está bien, veamos. Sam, ¿cómo se supone que esto debería ayudar? ¡Ups! ¡Dibujo equivocado! Este es el del vestido. No le digas a nadie sobre eso, por favor. Gracias. Eso es mucho mejor. ¿Sabes qué? He estado pensando. Estoy segura de que serías un gran superhéroe. Sí, lo sería, ¿verdad? ¡Super Sam, al rescate! ¡Woohoo! ¡Oh, guau! El vestido que diseñaste es perfecto. Tienes un verdadero talento, ¿sabías? Solo hay que agregar un poco de brillo a esto. Tienes un verdadero talento, ¿sabías? También quiero añadir algunas piedras de imitación. ¡Guau! ¡Eso es deslumbrante! ¡Ay, no puedo ni mirar! ¡Guau! A Elsa le va a encantar esto, pero está tardando mucho en la ducha. Probablemente el agua esté congelada. Voy a revisar. ¡Buena idea! Y seguiré trabajando. ¡No, no, no! ¡Eso fue un error! ¡Es como si estuviera en el Polo Norte! ¡Ay, no! Necesitas descongelarte. No te preocupes, yo termino el vestido. Solo necesitamos decorarlo. ¡Ay, esto se ve hermoso! Espero que no se deshaga. Ahora hagamos más copos de nieve para el nuevo atuendo de Elsa. ¡Viva! 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 ¡pora! ¡Espera! 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 ¡Aún no hemos terminado! ¡Necesitamos más gemas! ¡Más! ¡Guau! ¡Eso de hecho quedó bastante bien! ¡Buen trabajo, Sammy! ¡Y Sue, por supuesto! Bueno, estamos listos para nuestra modelo. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Sam! ¡Es hermoso! ¡Es mejor de lo que podría haber imaginado! ¡Gracias! ¡Espera, Elsa! ¿Cómo vas a usar esto? ¡Está hecho de arcilla! ¡No te preocupes! ¡Todo lo que necesitamos es un poco de magia invernal! ¡Guau! Bueno, ¿y cómo me veo? ¡Me queda bien! ¡Ay, Elsa! ¡Te ves increíble! ¡Estoy tan feliz de poder ayudar! Solo queda una cosa más por hacer. Necesitamos volver al banquete. ¡Ah, ok! Necesito comportarme lo mejor posible esta vez. ¡Ah, sí! ¡Wiwi! ¡Ay, gracias a todos por venir especialmente a mi invitado de honor, Slime Sam! ¿Qué? ¡El placer es todo mío, Su Majestad! Hay una cosa que me gustaría decir antes de comer. ¡Guerra de comida! ¿Qué? ¿Es broma? ¡No, no puede ser! ¡Ay, Elsa sí es mi tipo de cena! Denos un like, suscríbanse y nos vemos la próxima vez, amigos. ¡Adiós!